Saludos viajeros, hoy os voy a traer un mazo que he estado probando estos días, es un híbrido entre marionetas y artefactos, muy parecido al último vídeo que subí al canal, antes de la nueva expansión. Me pasa que con la nueva expansión hemos metido orchis, sigo llevando un par de noas, solo tengo dos orchis porque son las que me he creado, dos orchis y dos noas deberéis ir bien. Luego pues los típicos artefactos, llevas Icarus, Maquinista, el león acorazado, esta carta nueva que es muy buena, Miriam Vida Artificial que te sirve para robar artefactos o para poner artefactos, esta y luego llega su parte de marionetas, sustitución, el oso, hilos y la carta que me parece magnífica. Pues espero que os guste y vamos a por las partidas. Bueno, tenemos un imperial de miedo. Vamos a quitarlo, no lo queremos ahora. Bien, entonces vuelvo con las maquias altas. Bueno, tengo mucha mano. Uff. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal tiene el mazo. Ya lo estuve jugando en streaming y... Fue perfecto, pero bueno. Alguna partidilla. Bueno, pues vamos a matar aquí. No me gusta matar ahí, pero... Otras acciones tengo. Me lo va a matar, pero bueno. Ahí, ahí la he caído. Me voy a super. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Porque ahora con la chata. Esto parece que la he liado y el perdió para acá. Pero ahora con esta carta se la voy a liar. No se me ha quedado tan mal. No se me ha quedado tan mal. La partidilla está perdida. No. Es mucho daño. Es mucho daño. Es muy bueno esto, ¿eh? Tengo que guardar una marioneta Porque si me quedo sin marioneta Cuando ya Con el Hamelin ahora por lo menos Me puedo duplicar la marioneta Tengo el cambio de dimensión Ah, el problema es que seguramente el tío me va a jugar un rey Pero si en turno 7 Y voy a perder la partida Parte este tío No se ha gastado ninguna evolución Yo he tenido que gastar todas las evoluciones Como en turno 6 yo ya estoy apuradísimo A 20 de vida Lo veo muy muy complicado Si me juegas rey el tour he perdido De maga luminosa Pues no es Tan Malo Es que El problema de este mazo Que como tengas que limpiar con la marioneta Luego con no no Pero claro, es que si no limpias con la marioneta Muchas veces pierdes la partida Como ahora Ahora estoy forzado a limpiar Por lo menos estoy forzado Tengo que hacer así Aquí 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 Tomar Otra Otra Toma la sustitución A ver A ver si con no Y todo lo que podamos ir sacando Es suficiente Pensa aérea Nada Me están reventando Es que me están reventando Con la Me están reventando Este hombre me ha dado una paliza Me ha dado una paliza No me ha dado ninguna oportunidad Madre mía Ah pues nada Primera partida La derrota Importante Pensa aérea Aparentate Fla Subtitulado H head Cint Imagina Os Pensa Es No No Vamos a ver si esta vez he probado un juego. Tengo que jugar ahogado, 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 no me puede hacer nada, todas mis jugadas eran super bajos con la suya. y por qué no me voy a mí no sé hay sí yo no cada ya que yo sin gira no me es vale, esas sustituciones en la mano me van a ver va a tener muchas cartas, tiene muy buena respuesta voy a matar ese bicho no lo que necesitan la mesa que con este mazo necesitas presionar lo suficiente para poder ir sacándote tu marioneta pero mientras le vas presionando si le persigue ganar la mesa esto ya me va a dar una tortilla es bueno posiblemente luego sea mejor yo creo que aquí es mejor ya que tenemos los hilos esto y es más sustitucional y tenemos a Orchis lo que voy a intentar es bajar la vida para que él sea muy difícil para él me voy a botarme la mesa bueno, a ver como de gris diás vamos a verlo va a parar el 2, va a parar el 1, 2 está perfecto para mí Vamos a ver, esta es mejor, me ha dado la mejor carta, a ver, Jamelín me puedo, Jamelín Pues otra marioneta, Jamelín, sustitución, es muy buena Bueno Las relaciones son, Jamelín, sustitución Yo creo que está muy bien Asi, Jamelín, meclean, meclean, me gastas Selección Selección si esta una jugamos a orchis y vamos a intentar meterme mucho la función va a ser interesante si siempre tiene la fuerza de historia, pues se arroba se arroba una jugada vamos a jugar esto, tengo muchas masquetas con dos masquetas podemos matar sin hacer No la letra Y nada, y jugar esto No se me puede hacer No, tío A ver, ese vale 5 ¿Cómo va a ser? Ah, pues perdí la partida He tenido que utilizar a mi Ortis Porque el Mag me ha metido tanta presión Que mi Finisher lo tenía que usar para limpiar Porque perdí la partida Qué horrible Me ha jugado a cualquier bicho brutal Pero nada ¿Qué historia para él? Ah, pues Como veis, un mazo que no está mal Pero no llega a la altura de Por ejemplo, la Imperial ¿Por qué? Porque la Imperial tiene un montón cartas antiguas Y el Dimensional, pues no No puede contra él Vamos a por otra Me tenía que quitar esta, ¿verdad? No se va a tirar su habilidad en turno 2 Uy, estoy tilt La partida anterior me ha tilt dado mucho Me he tilt dado mucho Porque yo veía que yo tiraba cartas Y él tiraba cartas Todo el rato Yo tenía He conseguido Curpar perfecto Sacar el combo Y tal Y solo me ha servido para limpiar la mesa Yo me moría Bueno Esto es una prueba Mi veredicto el mazo Está bien, es divertido Pero ahora mismo No termina de ser Lo suficientemente bueno No termina de ser Lo suficientemente bueno O no lo juego yo Lo suficientemente bien Puede ser, ¿eh? Y veis Que estoy comiendo mucho a falla Y tal Me lo ponéis en los comentarios Oye En la partida esta Ha hecho un misplay Y en la otra partida Ha hecho otro misplay Y yo Intentaré Lo suficientemente Vamos a ver ¿Qué? Mazo de quimera gigante Seguro Neutral No sé No sé Que se está jugando ahora De 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 Que le voy a Que le voy a Todo lo que pueda Yo tengo Noa Y Esto va a pasar A veces Os vais a robar Es un mazo híbrido Os vais a robar Todos los artefactos Y no vais a robar Los marionetas O por ejemplo Lo robo ahora Lo robo ahora Vale Supongo que lo va a jugar ahora Que le voy a dar Que le voy a dar Que le voy a dar La marioneta ¿Verdad? Vamos a Lo ganar vamos a llenar mesa que es lo más molesto para él por lo menos sé que son tres puntos de daño en turno 9 aunque no tenga ninguna marioneta y ahora si voy robando una marioneta pues es genial algunas hilos de marionetista cualquier cosita puede darme el fin de esta partida estoy presionando yo por supuesto se están creando los vistos y ahora tiene un problema porque ese cuadro atrás es peor muy muy fuerte esto lo vamos a dar con esto y vamos a ir preparando la marioneta ahora si tengo mucha marioneta vamos a matarle a ese bicho puedo jugar esto y ahora solo necesito que no me mate y que no ponga un bicho con guardia si pone un bicho con guardia necesito otro turno no depende del bicho si es un bicho con cinco de ataque o con seis de ataque quizás lo pueda matar con nueva este muchacho por ejemplo está probando un mazo nuevo con la legendaria nueva el de imperial que me encontró antes pues lo que ha hecho es el mazo de imperial y meterle las legendarias nuevas pero el mazo se está igual este por lo menos mucho se está probando un arquetipo nuevo igual que yo estamos intentando probar cosas pues me ha salido a mi bien y él se estampa es simple como eso supongo que cuando los que son más tryhard la gente que lo que quiere es subir ahora aprovechándose que estamos es que con las nuevas expansiones voy a decir esto antes de pasar a la siguiente partida hay dos tipos de jugadores uno los que prueban mazo y dos los que se aprovechan de la gente que prueban mazo y coge lo más roto que pueda y te revienta pues hay que tener mucho cuidado con eso pero lo que pasa es que esos jugadores van a subir en rango y al final aquí nos quedaremos los primeros días por lo que estamos probando mazo es increíble pues vamos chauca con muchas áreas este mazo hay que tener cuidado es bastante counter porque nosotros somos mazos de mesa y al lado un mazo de limpiar pero tenemos una ventaja que otros mazos no tienen que nosotros podemos hacer daño de la mazo entonces me pongo mis palabras un mazo agro es mazo agro mazo agro de dragones vamos a jugar si pasa con el dragón es diferente pues debería ser un enfrentamiento bueno porque con las marionetas voy a y voy a y voy a seguir llenando mesa ahora vamos a ver ahora vamos a ver cómo sale esto esto voy a me puedo clonar al chatarrero pero ya tengo otra vez ojo al chatarrero el artefacto es brutal es que mirad mirad la mesa que he puesto esto ya para él es muy muy complicado tiene acá otra cosa que pone dos bichitos que le ayudaría bastante bastante sería muy buena pero pues ya está no es una cosa siempre ya tengo la opción chatarrero y esta no mejor esto la verdad es que este mazo cuando combinan los artefactos bien con las marionetas va muy bien típico de los mazos híbridos solo robar artefactos solo robar marionetas va mal pero si ya robas de las dos cosillas el mazo tira el mazo tira pongo el no uno por uno dos y tira mi habilidad tira el otro primero si muy bien la chatarra y como tengo no lo dejo a 3 para asegurarme que en turno no me lo pongo tengo que asegurarme dejar 3 marionetas lo puedo dar aseguro para estos bichos y ahora simplemente tengo que poner más jugar más defensivo si me saca un bicho muy gordo por el cambio dimensional bueno primero esto luego el cambio dimensional creo que no tengo más de falta dentro está pensando eso es la pena el cambio dimensional le quito el hechizo es suficientemente bueno creo que si que más opciones tengo voy a hacer alguna marioneta no vuelva que los juegue por 7 mientras se les corta una idea genial la fila se hace muy bien ahora por ejemplo si lo juega por 7 el hechizo le juego el cambio dimensional y le he fastidio todo el turno de esta forma no creo que lo haga porque mirad la mesa que tengo sigue siendo mucho apechito es molesta voy a tirar un área pero pensé que era un mazo agro por la carta de coste 1 pero veo que no veo que puede ser he dicho muy rápido es que es un mazo agro puede que no como se cura como se cura voy a matar a un 2-1 y con el otro debería matar a ver si me sale le hechizo una paja al cambio nacional y me van a dar hechizo a un 2-3 lo que voy a ir a ver un 2-3 que es un mazo pero es posible para sacar el mazo agro este es un mazo es un mazo qué tal así los dos No, 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 no. Mira. Siendo turno jugaré a Noah Si lo puedo matar lo mato Y si no, siendo turno ya con el otro Noah Yo voy a jugar eso Simplemente juego a Noah y le pego No lo puedo contar No hay que voltar Siendo, salto a Dios ¡Li amén! No hay que volver De nada ¡Ni amén! Son 3x5x15, ¿no? ¿Tres? ¡Uf! Tendré que tener cuidado, ¿eh? Tiene ventaja porque me limpia, pero al poder yo ser más tarde de la mano, tengo oportunidad de la tira, ¿no? No han tenido las orchis... Pues este es el mazo. Espero que os haya gustado. Si así podéis darle like al vídeo. Podéis seguirme en Youtube o en Twitter para saber cuándo subo un nuevo vídeo. Si tenéis ideas sobre el mazo, que os ha gustado, alguna cosa, qué cartas pensáis que podría reemplazarla, cualquier cosa que queráis la podéis poner en el comentario. Y muchas gracias por ver el vídeo y suscríbete a nuestro camino. ¡Viajaros! ¡Gracias!